Mets muestran interés entre Imancini y Josh Bell. Los Mets de Nueva York tienen en la mira a Trey Mancini de los Orioles de Baltimore y a Josh Bell de los Nacionales de Washington. El inicialista Trey Mancini tiene muchos pretendientes de cara a la temporada de cambios. Los Mets de Nueva York se encuentran ahora entre esos equipos interesados, según informaciones del New York Post. Cabe destacar que hace poco se informó también que Josh Bell podría ser una opción para los Mets, a quien turnarían junto con Pete Alonso, entre la primera base y la posición de bateador designado o DH. Ambos son bateadores de poder, veteranos, y como uno es zurdo y el otro derecho, sería la combinación perfecta para el equipo. Trey Mancini podría encontrarse con un nuevo uniforme para la recta final de la temporada 2022, dado que es uno de los agentes libres pendientes de los Orioles. Su contrato de un año contiene una opción mutua de 10 millones de dólares para 2023, con una compra de 250 mil dólares. Las opciones mutuas rara vez son ejercidas por ambas partes. El jugador de 30 años fue nombrado Regreso del Año de la Liga Americana la temporada pasada. Después de aparecer en 147 juegos luego de su recuperación del cáncer de colon, está disfrutando de otra temporada sólida en el plato, bateando para 280 de averaje, 356 y 421, con 7 honrones y 30 carreras impulsadas en 295 apariciones en el plato para el equipo de Baltimore. Mancini también ofrece cierta flexibilidad en cuanto a las posiciones, ya que como un bate diestro que puede jugar una buena defensa en la primera base y en las esquinas de los jardines. En Queens sería otra opción versátil que podría comenzar en múltiples posiciones junto a G.D. Davis, Dominic Smith y Jeff McNeil. El jugador de 29 años se ha adaptado muy bien en su segunda temporada en Washington y está logrando otro año sólido con el madero. Bell ha aparecido en todos los juegos de esta campaña y está construyendo, mejor dicho, repitiendo su éxito del 2020. El bateador ambidextro está bateando para 319 de averaje con un OPS de 909, 15 dobles, 2 triples, 11 honrones y 46 carreras impulsadas esta temporada. Bell ha sido más selectivo en el plato, reduciendo los ponches y recibiendo más bases por bolas. Tiene solo 7 ponches más que boletos y su porcentaje es de 13.4, el más bajo de su carrera. Lo ubica en el percentil 91 en el béisbol. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, solo dale clic a suscribirse. Es ahora el momento. Luego recuerda darle clic a la campanita, dejarnos tu like, tu comentario y compartir este video siempre que te haya gustado el contenido. Gracias y bye bye.